Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti está bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo, yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ay, me decepcionaste tanto Que ahí te dejo un cheque en blanco A tu nombre A tu nombre y para ti Es por la cantidad que quieras Que es donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí Estó colla por mí A tu nombre y para ti Porque se le entrega a非